Ya el pasado miércoles se realizó una reparación de emergencia para poder devolver el suministro a los vecinos de estas zonas de cara a los días festivos y al fin de semana, pero es necesario renovar parte de la infraestructura actual con urgencia. En este sentido se va a proceder a sustituir el codo de una de las tuberías. Las zonas afectadas por la reparación serán las mismas que durante la jornada del pasado miércoles y es la delegación de participación ciudadana la responsable de informar a las asociaciones de vecinos correspondientes. Desde la empresa municipal de aguas de Algeciras, en Malgesa, lamentan las molestias que puedan ocasionarse y facilitan el teléfono de averías 24 horas 981 0132.